Mira, soy de las personas que no les gusta hacer información para dañar. Gracias a Dios, nosotros en este canal siempre hemos dado la información como está. Y analizamos, Dani Santana TV y yo, lo que pasa en el mundo. Miren esto. Una clínica pidió medio millón de pesos para entregar un cadáver a familiares de chicas fallecidas. Medio melón. Imagínense ustedes, tener tú que llevarte el cadáver, o sea, para poder velarlo, tiene que dejar medio millón. Sabrá Dios cuántos anteriormente ya se había pagado de clínica. Y tengo un amigo que me dijo, pero, ¿será que las clínicas no saben cuando alguien perdió la vida? Estos decesos cerebrales o muertes cerebrales, que ya la persona está simplemente conectada con unos aparatos y difícilmente esa persona termina con vida. Pero, el costo, lo que vale esto es tanto que las clínicas muchas veces quisieran tenerlo conectado. Incluso no le hacen saber al familiar que ya no hay vuelta atrás. No es que yo no crea en los milagros, pero tener tú que pagar y llevarte un cadáver. Pero peor, no poder tú darle cristiana sepultura porque tú no tienes el dinero cuando el gobierno acaba de prestarle miles de millones de pesos a las clínicas privadas. Bueno, esto es lo que analizamos hoy junto con Dani Santana TV, desde el programa Gozando al Mediodía, en exclusivo para 829 Music Sin Límites. Saludos, Dani. Saludos a Dan Lester, saludos a nuestros amigos de 829 Music Sin Límites. Las clínicas no tienen conciencia. Las clínicas privadas son unos chupas sangre. No todas, porque no queremos generalizar. Pero si los familiares no se ocupan a tiempo y no sé si ustedes llegaron a escuchar los sonados casos de personas que incluso tenían dos días ya fallecidos y lo mantenían conectado a un aparato, valiéndose de la sensibilidad humana, del amor hacia tu familiar. De la esperanza. De la esperanza, de la fe a tu pariente de que va a salir de ese coma o de esa muerte cerebral. Pero uno como familia no quiere renunciar a ese ser querido mientras está ahí conectado. Uno no quiere rendirse hasta darlo todo y empeñar y vender la tierra, vender hasta las crías, si es en caso de familia de campo, para lograr mantener a su familiar conectado ahí. Porque este médico malvado no le ha dicho la verdad, no le ha dicho que su pariente ya falleció, que no hay nada que hacer. Hay muchos médicos conscientes, como recientemente escuché un caso de un familiar cercano que le iban a hacer una operación costosísima a su pariente. Y el médico le dijo, mire, no hagan esa inversión. Llévatela a tu casa, dale el cariño que tú puedas en los días que le quedan de vida y olvídense de ese dinero, que ella no va a salir airosa de esa operación. Pero pasa de que en esta ocasión esta clínica no es el cadáver que cuesta medio millón de pesos, es una deuda que los familiares tienen allá porque la tenían interna en una clínica privada. Y tienen una deuda ciertamente de 500 mil pesos que deben de alguna u otra forma llegar a un acuerdo con esa clínica para pagarla. Pero yo te digo, ok, se debe, pero tú pagaste para que un paciente falleciera. Muchas veces estos médicos, no es contra los médicos, es contra estas acciones. Muchas veces estos médicos tienen una mala práctica, igual tú tienes que pagarle la mala práctica, porque tienes que pagar la habitación, tienes que pagar los medicamentos, tienes que pagar el servicio del médico, el tiempo de los psicólogos, de los psiquiatras, tú es el que participa, que son bastante caros. Y miren este caso, esta joven lamentablemente perdió la vida en la clínica, no se pudo salvar y estoy seguro que hay gente que pagaría, no, no medio millón, no. Todos los cuartos del mundo, si su familiar va a regresar con vida, pero tener que pagar tanto y ya tu familiar lo perdiste. Los médicos no son Dios para resucitar a nadie, pero sí son seres humanos que sienten, que padecen, que le pueden decir a usted libremente, mire, ese señor no va, no va más. Porque si a ti te dicen eso, tú no sales a hacer lío, a vender la casa. A veces, por un familiar, uno tiene que vender todo para cubrir una enfermedad y después tener que enterrarlo. Dios mío, qué tan difícil es. Un momento, en la República Dominicana, los padres tienen que pagar pensión por los hijos. Tienen que pagar mensualmente, si no viven con ellos, el sustento, por lo menos alimenticio, estudios, medicina. Pero, ¿y los abuelos, los padres? ¿Quién tiene estos compromisos con ellos? ¿Quién los pensiona si no ahorraron, si no guardaron? ¿Cuál quiere quedarse con su papá, cuidarlo, con su mamá, cuidarla? Nadie. Entonces, gastar la fortuna, todo, y perderlo, eso es lo más duro que hay. Ellos dicen que le comunicaron el fallecimiento de su pariente unas 12 horas después de haber fallecido. Imagínate tú. Y le están cobrando esas 12 horas que ya su pariente tenía ya fallecida, que había fallecido. Se le están cargando la cuenta también. Y esto es lo que muchas veces se ve la injusticia que vivimos a diario, de que una familia tenga que soportar el dolor de haber perdido a un pariente, a un ser querido, y verse en este mamotreto de que deben pagar 500 mil pesos para poder trasladar los restos de su pariente a su hogar y darle una cristiana sepultura decente de humanidad. Y esto nosotros lo lamentamos, pero de que ciertamente no podemos negar que hay una deuda pendiente con esta clínica y hay que pagarla, eso es correcto. Hay que llegar a una forma, a lo mejor la clínica está actuando de una manera muy desconsiderada, pero debe reunirse con los familiares y llegar a un acuerdo de pago. Cierto, después que un familiar falleció, nadie quiere sumergirse en el dolor de la pérdida, pero también en el pago de esta deuda. Pero es una deuda porque ahí le dieron las atenciones en esa clínica. O sea, lamentablemente los médicos que son, pues, la segunda creación capaz de salvar vidas después de Dios, pues se prepararon para esto, estudiaron y prestaron un servicio, pero ellos no hacen milagros. Cuando ya no se puede, no se puede. Tengo familias que han gastado mucho dinero, incluso mis tíos, mi papá, muchos de ellos todavía están pagando dinero de mi abuela, cuando mi abuela murió. Estoy hablando de cinco años atrás y todavía siguen pagando. Y la situación no fue esta, igual que esta joven que fue que la desconectaron. Estamos hablando de casos comunes, infartos, preinfartos, parálisis, muchas enfermedades. Que muchas veces los gastos no es que sean tantos si queda con vida. Señores, es que la clínica tiene que llamar de hacer acuerdo contigo y no esperar que esto llegue a la prensa. Correcto. Además, señores, hoy en día, los seguros médicos no cubren nada. Los seguros médicos que tú tienes... ¿Por qué es el mayor atraco y el mayor robo y la mayor corrupción que existe en la República Dominicana, las ARS, los seguros médicos? ¿Por qué un seguro médico no te puede cubrir un 100%? ¿Por qué no? Que obligatoriamente tú tienes que buscar una diferencia. Y casi siempre la diferencia es lo más caro. Lo duro de esto, Adam Lester y amigos de 829 Music Sin Límites, es que no hay límites porque usted se pasa 5 años. Gracias a Dios, mi salud no es muy cuestionada. No ha sido necesario utilizar el seguro médico. Y yo duré 5 años, a lo mejor comprando una recetica en el seguro médico, y nadie me llama para decirme que yo tengo un fondo allá en el seguro. No. Ahora bien, si yo en unos meses utilizo mucho el seguro, a lo mejor por estudio, por aquello, ¿me jala que se me acabó el fondo? ¿Qué cree que es posible? ¿Y los cuartos que sobraron cuando no lo usaste? Y no me llamaste cuando yo no estaba utilizando el seguro. Esos son los abusos que se viven las aseguradoras aquí en República Dominicana, la compañía de seguros. Y es uno de los temas, lo que vemos, este caso, que esta muchacha ha perdido la vida, y hay que buscar medio millón. Quizás hasta con seguro, eso no es justo. Eso no es posible. No es posible que tú ni siquiera puedas velar a tu familiar. Ahora buscarlo cuarto o apagar la clínica. Buscarlo cuarto para apagar el cementerio, para comprar caja. Además del sufrimiento, eso es muy doloroso. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan de lo que está pasando en República Dominicana con las clínicas privadas y demás? Comenten sobre esto. Compartan este video con sus amigos, con todos. Suscríbanse al canal. Denle a la campanita, sí, a todos, para que cada vez que hagamos algún video a usted, le llegue de primero. Claro, está en Instagram, estamos como arroba 829 Music sin límites. El mío personal, atención, Melaza, el que rompe, después que también rompió la rosmaría en Moca. Muy duro, muy duro. Demasiado fuerte la rosmaría ahí en Moca. Conéctelo ahí, Melaza, arroba Danny Santana TV. Mira, estas imágenes que nos llegan, estas informaciones, nos llegan a través de nuestras redes sociales. Pueden escribirme en Instagram, Facebook y Twitter, arroba Adam Lester. Y ahí sacamos la información. Nos vemos en otra entrega. Chau.